Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, Atracona Mano Armada. Aquí estamos encantados en nuestra cocina, que también es vuestra cocina. Con este paisaje, con esta luz detrás y con toda la ilusión del mundo para un viernes más seguir cocinando, que sabéis que es lo que más nos gusta en el mundo mundial. Todos atentos porque en un segundo empieza uno de los mejores espectáculos de la radiodifusión mundial en este canal, en ETV2 a las 2 y media. Justo antes del Teleberry, con la gran África Baeta. Qué grande África Baeta, eh. Joder, llamarse África y luego Baeta. Es que es lo más grande del mundo. Y luego le ves con esa melena ondulada así al viento y dices, joder, qué tía más acojonante. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, Atracona Mano Armada. Sabéis que en este programa damos rienda suelta a la imaginación y muchas veces os cuento, bueno, pues todas esas tonterías de mi infancia, de mi adolescencia y todas esas historias, bueno, pues que al final me han enriquecido y sobre todo me han divertido mucho. Por eso en el programa de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que del gran Luis de Uranzu y en su honor vamos a hacer el bacalao Luis de Uranzu. Yo creo que en Asúd, ante todos los pueblos de Euskadi, ha habido siempre gente inteligente y sobre todo gente muy aplicada en descubrirnos a los demás esas pequeñas historias, esos pequeños sucedidos y esas anécdotas tan divertidas. Luis de Uranzu lo hizo nada más y nada menos que en la cuenca de Villasoa, uno de los lugares más bonitos del planeta. Y en su honor haremos ese bacalao Luis de Uranzu. Y luego en la segunda parte del programa vamos a hacer un refresco Margarita. Mis padres tuvieron desde el año 1940 una tienda en Irún que se llamaba Margarita. En aquella tienda nos hemos divertido, hemos trabajado, hemos estado pie con hombro allí currando como auténticos cabrones y en ese honor y en honor a esa tienda que cerró ya hace unos años vamos a hacer un refresco, un refresco que hemos bautizado como refresco Margarita. Me encanta estar aquí con todos vosotros y sobre todo me encanta recibir esos correos electrónicos y esas cantas tan divertidas de tanta gente. Como desde Don Jarby nos ha escrito Carmen Oro, no, fijaros qué chulada. Me dice felicidades por tu programa, supercampeona. Dice soy tu fan número uno, dice Carmen desde Onda Rivia. Junto con mi familia te vemos todos los días, incluso hemos hecho algunas de tus recetas. Me dice estás muy guapo y dice gordito o no, eres bajísimo. Te mando un delantal, fijaros qué chulada, que te he hecho con todo el cariño del mundo. Un beso Carmen, dice un abrazo del barco a Chona Domingo. No solamente eso sino que además Miquel Euronoz me ha mandado yo creo que uno de los dibujos más alucinantes que nadie me ha hecho en la vida. Robi Food, veo que de vista anda Miquel muy bien porque me ha hecho ahí super gordo, acojonante con esa mancharla, con un tupé como rubio maravilloso y estoy encantado de tener televidentes tan alucinantes como vosotros. Lo que tenéis que hacer es salir todos ahora mismo al rellano de la escalera con vuestras chirulas y pandeletas y decirle a todo Cristo que empiece una nueva emisión de este programa tan singular. Luego volvéis al sofá, os ajustéis la pantaleta del leopardo, alejáis el mando a distancia y súper importante, cogéis un blog y tomáis buena nota con papel y boli de todo lo que os vamos a contar porque además es viernes y tenemos guarendongada. Sí señor. Y fijaros qué mierda en bote me tengo que comer. Ahí está. Aceitunas negras, chocolate, bollos de leche. Hay que ser capullo para comerse eso en bocadillo. Bueno, arrancamos. Bacalao Luis de Uranzu, en homenaje a Luis de Uranzu, un grande fundador de la revista Aldave, falleció desgraciadamente ya hace unos cuantos años y la verdad que era un campeón. Entre otras cosas, fijaros que Pedro Murrán y Michelin, a Fermín Calvetón y Pío Barajo fueron colaboradores suyos en esa revista tan maravillosa. Y yo he dicho antes que en absolutamente todos los pueblos de nuestra geografía afortunadamente ha habido Luis de Uranzu, gente que se ha dedicado a glosarnos, a contarnos todo lo que ha ocurrido, sobre todo todo ese patrimonio, todas esas historias, esos sucedidos. Bueno, pues que en mi caso, yo cuando era muy crío me acuerdo que, bueno, pues abrí lo que el río vio, que era uno de los libros de Luis de Uranzu que había en casa de mi madre, empecé a leer aquello y yo, la verdad que aquello me parecía, bueno, pues todavía mucho más grande que los cuentos de hadas, porque de alguna forma uno veía recreados en su entorno y en su paisaje, bueno, pues historias que a ojos de un crío eran maravillosas. Y es verdad que en esa cuenca del Vidassoa y en muchos otros lugares, bueno, pues de nuestra geografía, yo qué sé, en el Urdaibay, en el Valle del Roncal, en Idiazahual, en multitud de sitios, siempre ha habido, bueno, pues historias muy divertidas y sobre todo gente que se ha preocupado de escribirlas bien para luego contárnoslas. Vamos a hacer en su homenaje entonces un bacalao Luis de Uranzu. En este sauté vamos a empezar a hacer un sofrito, aceite de oliva, no en exceso porque fijaros que aquí tengo tocino ibérico cortado en dados, que va a empezar a formar parte, bueno, pues de este sofrito. Además del tocino que voy a, que empieza ya a rehogarse y a soltar todo ese, bueno, pues olor a marrano maravilloso que haríamos en nuestra cultura sin el cerdo, la verdad. Vamos a añadir también, bueno, pues porro picado. Además, tengo cebolleta picada que voy a añadir también aquí en el fondo. Voy a bajar un poco la potencia porque lo tengo con el entusiasmo, bueno, pues tengo el sofrito, el fondo de la cazuela un poco alterado, un poco animado. Además del porro, cebolleta como se ha anunciado. Esto va a ser la base de nuestra salsa, fijaros que es una cazuela de bacalao y además es una cazuela, yo me atrevería a decir que festiva, porque sabéis que en este programa hemos hecho bacalao de multitud de formas, pero esta se me antoja que por el nombre, Luis Duranzo y sobre todo por la elaboración, es más una cazuela pues como de fin de semana, como para lucirse, bueno, pues en casa o para lucirse con los amigos. Ya tengo la base de la cocina cristiana de Occidente en marcha, que es un sofrito. Vamos a añadir un poco de sal, teniendo mucho cuidado porque es una cazuela de bacalao y es verdad que nuestro bacalao está perfectamente desalado, pero hay que tener, bueno, pues esa prudencia de no añadir exceso de sal al sofrito. Además tengo dos cazuelas de agua, bueno, pues a plena ebullición. En esta lo que voy a hacer es, bueno, pues un huevo mollet con los huevos de Luis Gorrochategui, auténtico crack, que la verdad que nos viene apoyando prácticamente desde el inicio de esta aventura en Robin Food. Bueno, pues vamos a hacer una cocción, la verdad que hemos hecho muchas cosas con huevos, pero vamos a hacer una cocción que a mí en la escuela de hostelería me explicaron que se llama huevo mollet. Agua hirviendo, vamos a añadir un poco de sal en el agua, tampoco en exceso, dos puñados así generosos y teniendo mucho cuidado porque si al final tiramos los huevos, al final tenemos el riesgo de que caigan al fondo, de que se casquen y que revienten, así que con mucha delicadeza lo que hacemos es coger una araña, como habéis visto, apoyamos los huevos, que tienen que estar muy fríos, importante que estén recién sacados de la nevera y la cocción del huevo mollet es cinco minutos. Sabéis que el huevo duro tiene que cocinarse durante diez minutos y en este caso el huevo mollet con cinco minutos va a ser suficiente. Una vez que pasen cinco minutos, que me están controlando desde la realización, lo que haremos será escurrir los huevos del agua y lo que haré será sumergirlos en agua muy muy fría, saqueros del agua hirviente para que refresquen, para que la clara quede bien cuajada y para que de alguna forma esa yema, bueno, pues quede completamente líquida y cuando los partamos y los coloquemos en nuestra cazuela de bacalao finalizada, bueno, pues tengan ese atractivo de que las yemas, bueno, pues estén, joder, pues líquidas y muy muy apetecibles. Además de eso, tengo aquí agua, he añadido un poco de bicarbonato, voy a añadir un poco de sal también y lo que voy a hacer es, bueno, pues blanquear las hojas de espinaca porque estas hojas de espinaca, una vez que estén blanqueadas y bien escurridas, más tarde lo que haremos será integrarlas en una salsa que fraguará luego, bueno, pues en una cazuela junto a los filetes o a los lomos de bacalao. Así que lo que cogemos es las espinacas que están bien lavadas y bien frescas. Sabéis porque en alguna ocasión os lo he contado que si compréis espinacas que están frescas, lo que hace falta normalmente suele ser eliminarles este tallo que suele ser muy grueso cuando son espinacas muy muy grandes. Si se da el caso de que son espinacas muy tiernas como estas, pues quizás no haga falta, pues prácticamente ni quitarles el tallo. Teniendo en cuenta además que en las tiendas, bueno, pues normalmente solemos encontrar ya estas verduras limpias y embolsadas. Las caseras que son unas campeonas cuando nos acercamos a nuestros mercados, que sabéis que yo en este programa recomendamos fervientemente que visitéis los mercados, bueno, pues se preocupan de trocearnos la verdura y la verdad que no hay excusas, porque nos preparan, bueno, pues las vainas ya embolsadas, nos pelan los guisantes, nos pelan las habas, nos preparan la verdura para la porrusalda y la verdad que es un auténtico lujo. No hace falta ir a las grandes superficies para que, bueno, pues los proveedores nos procesen los alimentos, sino que en nuestras propias vaserritarras, en los propios vaserritarras, en los mercados ya se preocupan de hacerlo y es un lujazo. Y es verdad que muchas veces suelo contaros, bueno, pues que es importante que llenemos nuestra cesta de la compra con la Coca-Cola, con el detergente para el lavavajillas, con la compresa para la cría y todas estas tonterías, pero lógicamente somos seres civilizados y hace falta ese tipo de compras, pero además tenemos que consumir producto fresco, tenemos que ir a los mercados, tenemos que ir a las azocas, tenemos que ir con las cestas y tenemos que consumir, bueno, pues buena verdura, buena fruta, tenemos que ir al carnicero, tenemos que visitar a la pescatera y tenemos que beneficiarnos del producto de temporada. Bueno, aquí va, piano, piano, misofrito, el agua preparada en un segundo cuando me avisen para escurrir los huevos, además las espinacas que ya habéis visto, que se ha recobrado el hervor y no hace falta esperar absolutamente ni un segundo más. Lo que hacemos con una araña de estas es escurrirlas bien y sumergirlas en un baño de agua y hielos para que se fije bien la clorofila, es verdad que esto tiene curro, por eso he dicho que cuando uno llega del currelo y se quiere hacer un bacalao, pues no se hace un bacalao, Uranzu, porque al final, Luis Uranzu, porque al final te hace falta, bueno, pues toda esta historia y es verdad que, bueno, pues vas a estar mucho más sencilla, lo rebozas, lo metes en un tomate fácil, lo metes incluso en el microondas, por eso os he dicho antes que es una preparación, pues más de fin de semana. Este hielo y este frío lo que va a hacer es, bueno, pues fijar el verde de la espinaca, hacer que se detenga la cocción, que es importante, y en un segundo, en cuanto esto esté fresco, retirando los hielos, lo que vamos a hacer es escurrirlo a través de un colador, porque luego apretaremos bien y tendremos una pelotilla de espinaca recién cocida, que también para ahorrar el esfuerzo, sin ningún problema, podéis utilizar esa espinaca que viene ya cocida y que la podéis encontrar ya, bueno, pues incluso escurrida y congelada, que la suelen vender, bueno, pues algunas marcas, pero estamos hablando de producto fresco y yo creo que vale la pena que lo hagáis con espinaca fresca. Lo que necesitamos es, de alguna forma, la espinaca cocida y bien escurrida. Quitamos el exceso de hielos y esta espinaca a través del pasador, ¿veis? Lo que vamos a hacer es apretarla bien para conseguir una espinaca que le va a dar muchísimo color a nuestra salsa en un segundo. Esto se aplasta bien, es importante que lo aplastemos. Estas espinacas recién cocidas de esta manera, sobre una tabla ahora mismo, picadas a cuchillo, bueno, pues rehogadas con un poquito de ajo y mantequilla, un poquito de harina y un poquito de leche, bueno, pues son las espinacas a la crema clásicas que a mí por lo menos me han encantado toda la vida, con un huevo escalfado, con un huevo frito encima, yo creo que son bocado vencedor. ¿Veis? La espinaca bien, bien escurrida, la tengo ya lista. Ahora, todavía faltan, me dicen un minuto y medio así para que los huevos estén cocidos, y lo que vamos a hacer es, bueno, pues preparar nuestros lomos, nuestros filetes de bacalao. El sofrito va piano, piano, y vamos a empezar a, bueno, pues a desembalar nuestro bacalao. Podéis utilizar el corte que queráis. En este caso son unos filetes que están ya desespinados. Y en un segundo lo que haremos será, bueno, pues fraguar una cazuela con otros elementos que tengo ahí a la derecha. Fijaros, tengo ajos picados, un poco de cayena, un poco de cebollino y unos espárragos trigueros que añadiremos al final, además de un poco de chacolí. Eso en un segundo. Esta cola la vamos a partir en dos. Y ya tenemos listo nuestro bacalao. Por un lado. Nuestros huevos que vamos a escurrir ahora rápidamente, metiéndolos en agua y hielo. Cinco minutos de cocción, ¿eh? Muy importante. Y fundamental también el de tener la cocción, igual que hemos hecho con las espinacas, en un baño bien alegre de hielo y agua fresca, fresca. Esto vamos a dejar, bueno, pues que nuestro huevo se enfríe bien para que se detenga esa cocción que os acabo de decir hace un segundo, para que nuestra yema quede bien, bien líquida. Y aquí me voy a quedar con nuestro sofrito para que avance un poco su cocción. Y en un segundo lo que haremos será, una vez que esto esté bien pochado, que yo creo que puede ser incluso ya, o sea, yo creo que tampoco hay que esperar aquí a muchas más historias. Voy a seguir con la receta. Iba a hacer un corte, pero voy a seguir porque nuestro sofrito está bien pochado. Lo que vamos a hacer es, sobre ese fondo bien pochado de tocineta, cebolla y todas estas cosas, vamos a añadir, bueno, pues nuestra salsa de tomate. Cocina en directo, cocina sin chorradas. Cuando las cosas están en su punto, pues para qué vamos a esperar, si podemos continuar. Tomate. Vamos a añadir también unas buenas cucharadas de pulpa de choricero zubía, que también es otro condimento ganador. Joder, mezcla superior, ¿eh? Fijaros, tomate y pulpa de choricero, nada más y nada menos, joder. Bueno, grandes vedetes en nuestra cocina, ¿eh? Vamos a subir un poquito el fuego, el tomate y el choricero. Vamos a añadir un poco de chacolí, perdón, de chacolí, de armañaco, de brandy o alguna historia de estas. Y vamos a dejar que este sofrito continúe su cocción. Vamos a dejarlo ahora así unos 5-10 minutos más. Y lo que haremos en un segundo es, bueno, pues continuar con nuestra salsa. Estáis en Robin Food, atracó una mano armada. Estoy contento porque estamos dedicando un plato aún grande, a Luis de Uranzo, uno de los grandes escritores del Vidasoa. ¡Viva Rusia, joder! Bueno, aquí seguimos con nuestro bacalao, Luis de Uranzo, auténtico titán, presidente en ese momento de la, bueno, de la Vascongana, amigos del país, también de Aranzati, un auténtico crack. Y aquí tengo algunos de sus libros. Antes me he mencionado alguno, creo, Un pueblo en la frontera, Cuentos del Vidasoa, fijaros qué portada tan precioso con un cuadro de Darío de Regoyos. Luego, Lo que el río vio, que también es un facsimil de esa obra, bueno, pues que creo que mi madre guarda en casa, que es un libro que, joder, pues que yo me he merendado, yo creo que lo he leído dos o tres veces, porque en ese libro hay contenidas, historias muy divertidas. Y luego también un diccionario del Vidasoa, que luego, si me da tiempo, os leeré alguna de las entradas. Un auténtico titán, Luis de Uranzo. Aquí lo que he hecho, bueno, pues es juntar ese sofrito de tomate con las espinacas. Sabéis que habíamos blanqueado las espinacas y las habíamos refrescado en agua para que estuvieran bien verdes. Ese sofrito de tomate ha continuado guisándose durante unos 10 minutos aproximadamente, que quede bien guisado. Y luego, además, junto con un poco de agua, un buen caldo de carne o de tomate, perdón, un caldo de carne o un fumo de pescado, un poco de agua, si queréis, lo que he hecho, que la tengo aquí, es mezclar ese sofrito en una, bueno, pues en este triturador que tengo aquí, en este pasapurés de inoxibar, mezclar ese sofrito con la espinaca y con ese caldo o ese agua. Triturar bien y al final, bueno, pues el resultado es una especie como de salsa, bueno, una salsa como verdosa, bien, bien sabrosa, que lo que vamos a hacer en un segundo es, bueno, pues meterla en este otro sote, en esta otra cazuela donde vamos a fraguar nuestro bacalao. Vamos a añadir aceite de oliva en el fondo, tampoco exceso de aceite, pero un poquito de aceite de oliva y vamos a hacer un sofrito con, bueno, pues con ajos picados. Antes también hemos partido nuestro bacalao, acordaros, ¿eh? Hemos pelado también nuestros huevos, que son huevos mollet. La verdad que da gusto, como os he dicho antes, bueno, pues currar con el amigo Gorrochategui, que es un titán, es un grande, y estamos encantados. Esas gallinas que campan ahí a sus anchas, bueno, pues en aquella loma preciosa en Idiazabal, con toda la tecnología para que, bueno, pues esos huevos, pues prácticamente, no, prácticamente no, desde la puesta hasta que lleguen al consumidor, bueno, pues no nos toca, no nos toca la mano humana, y eso es alucinante. También cuando me lo contó Luis, y sobre todo cuando lo vi, bueno, pues aluciné en colorines. Nadie toca los huevos de Gorrochategui, hasta el consumidor. O sea, que el primero que toca los huevos de Gorrochategui es el consumidor en su casa, y me parece algo alucinante. Bueno, además de ese ajo, vamos a añadir también un poquito de guindilla, que se trata de darle también un poquito de chispa a esta historia. Y es verdad que se nota que estoy a dieta, porque, joder, he echado aquí aceite de oliva, en plan como un super mega churro. Voy a añadir un poquito más de aceite, que desde que he estado a dieta, joder, ando un poco egoísta con el aceite de oliva. Y en este fondo, lo que vamos a hacer es, bueno, pues antes de que se nos dore el ajo, empezar a colocar, bueno, pues las tajaras de bacalao. Fuego suave, ¿eh? Ya habéis visto, está suave y el bacalao baila en el interior, porque la cazuela no está para nada agresiva. Importante lo de que sea a una temperatura moderada, ¿eh? Vamos a colocar todas nuestras tajadas. Son bastante finas, ¿eh? Además vamos a añadir el chacolí. Chacolí de Carlos Arañano, super titán. Chorrete de chacolí. Grande, Carlos, ¿eh? Le queremos mucho en este programa. Hemos hablado de él en muchísimas ocasiones y sobre todo de su chacolí, porque es una de sus últimas criaturas. Y la verdad que estamos encantados, no solamente de beberlo en el programa, sino de utilizar con muchísimo interés su chacolí. Lo hemos usado en vinagretas, bueno, pues en las salsas características también de bacalao, como no. En la cazuela de merluza, en salsa verde, en fin, en infinidad de historias, porque muchas veces os lo he contado. A mí se me antoja, bueno, pues que ese ácido del chacolí, yo creo que es proverbial en la salsa, bueno, pues en nuestros pescados. Ese punto ácido, bueno, pues al bacalao, a la merluza, bueno, pues a los sofritos de tomate en los que luego metemos las merdescas de bonito, en fin, todas estas historias. Al marmitaco, cuando uno estofa un marmitaco y hace un rehogado, bueno, pues con el pimiento verde, la cebolla, el ajo, el tomate, añade el choricero, bueno, pues un buen chorrete también de chacolí. En esos fondos estimula mucho el apetito y le da muchísimo garrota a las preparaciones. Ya veis, piano, piano, vamos a ir dejando que nuestro bacalao vaya soltando poco a poco la gelatina, fuego muy suave. Y estos lomos de bacalao, estos filetes, se me van a cocinar en muy pocos minutos. Así que en el momento en el que veamos que esto empieza ya, como veis, bueno, pues a coger cierta temperatura, empieza a hervir, empieza a soltar el jugo, teniendo en cuenta que estos lomos se van a hacer muy rápidamente, empieza ya, bueno, a fraguarse, a evaporar ese chacolí y empieza a fraguarse una pequeña salsa. En un segundo lo que vamos a hacer es empezar a derramar nuestra salsa verde, la salsa de Luis de Uranzu. La que nos sobre la podéis utilizar, bueno, pues para infinidad de historias. Para pastas la podéis utilizar para hacer otros estofados, para hacer otros pescados, para hacer, porque no, unas patatas en salsa verde, mañana con los restos de esta cazuela y con el resto que tengáis de esta salsa la tiráis a una cazuela bien ancha, cortáis ahí unas rodajas de patatas, bueno, pues un poco gruesas, dejáis que aquello vaya cogiendo a temperatura muy suave, que vaya fraguando y que la patata se vaya cocinando y os aseguro que sacaréis, bueno, pues una receta del copón de la baraja. En este momento, en el que vamos a subir un poquito la temperatura, también lo que vamos a hacer es, bueno, pues como os he dicho antes, empezar a añadir nuestra salsa. Acordaros de cuando hemos hablado de Genaro Pill Line. Yo me acuerdo que Genaro Pill Line en su guría, bueno, pues hacía un bacalao también maravilloso al pil pil, que lo que hacía era triturarlo con espinacas. Y era un bacalao con un color verde muy, muy sabroso, que no tiene nada que ver con este, pero que de alguna forma me recuerda a esas recetas geniales de cocineros desgraciadamente ya fallecidos como Genaro. Así que no os extrañéis, bueno, pues del color de esta cazuela. Y tener en cuenta que antes que yo ha habido cocineros mucho, ha habido cocineros mucho más inteligentes y sobre todo mucho mejores que uno. Bueno, pues que han puesto en valor colores y salsas de este tipo. Así que aquí no está nadie inventando nada. Fuego suave, ¿eh? Vamos a dejar, como os he dicho antes, que esto esté unos dos minutos o así a fuego muy suave. Fijaros que esto ya se va fraguando y en un segundo lo que haremos será, bueno, pues colocar encima esos huevos mollet y además los espárragos trigueos. Y fijaros qué entrada más alucinante del diccionario de Luis de Uranzo. Atención, ¿eh? En la entrada Walter Starkey dice literario inglés, parece maravilloso, literario inglés, contemporáneo que escribió un libro sobre España siendo agregado cultural de la Embajada Británica de Madrid. En este libro relata su paso por el Vidasoa en la lancha desde Endaya a Fuentarabía. Como el remero le llevaba demasiado deprisa, le rogó no reme usted tan deprisa, tengo toda mi vida por delante. Le daré cuatro pesetas en vez de dos si deja usted sus remos y me permite contemplar despacio el paisaje. Auténtico crack. Walter Starkey, sobre todo auténtico crack Luis de Uranzo que nos ofreció en sus entradas de este diccionario del Vidasoa. Pues esa entrada tan divertida de Starkey que era un auténtico titán. En un segundo terminamos. No os mováis, ¿eh? Y meter aquí la cámara de la cazuela. Que Walter Starkey era un campeón, pero a esta cazuela no le va a la zaga, ¿eh? Bueno, ya habéis visto, al final, bueno, pues tiene brillo la salsa. No es una salsa demasiado espesa porque al final el bacalao suelta su jugo. La salsa, habéis visto, que tenía una consistencia un poco densa. Y al mezclar los dos, bueno, pues yo creo que la textura es la perfecta. Bueno, aquí tengo, como os he dicho antes, los huevos y además tengo unos trigueros y un poco de cebollino. Antes de nada, vamos a añadir aquí un chorrete de aceite de oliva crudo y al fuego apagado, ¿eh? Esto además perfuma mucho. Esto sabéis que lo hacemos mucho, bueno, pues no solamente en cazuelas de pescado, sino también en cazuelas de carne. Lo hacemos con, bueno, pues con patatas en salsa verde, con merluza en salsa verde, con infinidad de historias. Y este último toque así, bueno, pues del aceite de oliva en una cazuela de pescado, a mí me parece que es algo superior. Fijaros, vamos a coger los huevos mollet estos. Fijaros, ¿eh? Joder, néctar supremo, ¿eh? Esto sin ningún problema que caiga aquí. Acordaros de aquella merluza que hicimos con José Juan Castillo. ¿Os acordáis de la merluza Goyerri? Bueno, pues acordaros que él ligaba aquella merluza con yema de huevo. Viene a ser un poco una historia bastante parecida. Pero la historia es que vamos a intentar, bueno, pues de alguna manera reproducir aquellas cazuelas pues de pescado y de merluza que se solía hacer antiguamente en el que se solían añadir, bueno, pues huevos cocidos. Yo creo que mucho mejor que un huevo cocido, bueno, pues es añadir un huevo de los amigos de Gorrochategui y además así, con toda la yema líquida, vamos a colocarlos, lógicamente hacia arriba. Esto está cocido y está todavía templado, perdón, está frío, pero digo que al final con el calor de la temperatura el huevo lo que va a hacer es templarse. Importante hacia arriba, no me pongáis luego los huevos hacia abajo porque montamos la de la marimorena y además es importante que al final el comensal que está la mesa esperando vea esas yemas y se alivie todavía muchísimo más. Las yemas de triguero que también vamos a colocar por aquí por encima. Esto también queda súper bueno con unas buenas yemas de lata, cogéis una buena conserva de espárrago blanco de unas buenas yemas bien, bien, bien gruesas y lo que hacéis es abrir la lata y colocarlas por aquí encima. Con el mismo calor de la salsa se terminarán de cocinar. Desentrará calor, más que cocinarse porque en lata vienen ya cocidas. Cebollino picado o si queréis un poco de perejil o alguna historia de estas. Y en un segundo continuamos con nuestro refresco Margarita. Un refresco muy, muy sabroso y una tienda que al final a mí, entre otras cosas, me enseñó a plegar los jerseys, las camisas y hoy aprendí a plegar los nikis y todas estas historias y no se me ha olvidado el cazóncillo y ahora abré el armario de mi casa y todo como súper doblado. Eso lo aprendí en la tienda Margarita. En un segundo el refresco. Cazuela Lleva al calor Luis de Uránzú. Lleva al calor Luis de Uránzú. Bueno, pues aquí seguimos. Preparados para hacer ese refresco Margarita, pero antes dejaros, dejarme que os ponga esta fotografía tan preciosa de los tres gorrochas. Los tenemos aquí en el programa y estamos muy contentos de tenerlos como público aquí detrás. Matías, Iñaki, Luis, que son unos campeones. Bueno, pues los tres gorrochas. Al final, bueno, pues cada uno en su parcela, uno liderando una de las mejores empresas de huevos del mundo mundial. Matías, bueno, pues que ahora mismo es el patrón de Casa Julián, no solamente en Tolosa, sino también en Madrid con esas parrillas incandescentes a la que todo el mundo peregrina para comer esas súper chuletas. Y luego los hermanos Gorrochategui, que son unos campeones, bueno, pues con ese imperio chocolatero, confitero, pastelero, con esos turronazos, esos sashus y todos esos productos alucinantes. Hace unas semanas dimos buena cuenta, bueno, pues en el Culinary Center de una comida de los tres gorrochas y hoy, bueno, pues los hemos tenido aquí en el programa y estamos súper contentos porque además están más guapos que nunca. Vamos a hacer, bueno, pues un refresco Margarita. La tienda de mis padres abierta desde 1940, cerró hacia el año 2000. Ahí estáis viendo un pliego del papel y estoy seguro que ahora mismo mucha gente está teniendo una regresión al pasado porque este es el papel con el que en aquella tienda se envolvían, bueno, pues los vestiditos de festones, los faldones, los camisones y toda aquella ropa alucinante. Y recuerdo que en los bajos de aquella tienda solíamos hacer unas merendolas impresionantes. Había, bueno, pues una camaradería impresionante, un equipo muy consolidado, muy integrado, todos, bueno, pues con muchas ganas de trabajar, de vender y sobre todo de disfrutar. Hacíamos muy buenas comilonas y la verdad que, bueno, pues este refresco que vamos a hacer en homenaje a aquella tienda Margarita era uno de los refrescos que solíamos poner en práctica, bueno, pues en aquellas merendolas. Vamos a rallar un poco de jengibre. Jengibre, bueno, pues fresco que lo que vamos a hacer es rallarlo con un rallador. Reconozco que el jengibre en aquella época no lo poníamos, pero bueno, hoy me permite esta licencia de añadir, bueno, pues un poco de jengibre que sabéis que es muy alimonado, muy picante y que estoy seguro que, bueno, pues a mi padre, que en paz descanse, a mi madre, a mi tía Mari Carmen, a mi tío Jaime, bueno, pues a Mari Carmen, a María Jesús, María Luisa, José Luis Sevinet, toda aquella gente que curraba ahí mis primas, bueno, pues les hubiera chiflado. Así que un montón de hielos, bueno, pues bien de jengibre, bien, bien molido, bien rallado. Vamos a añadir unas buenas rodajas, bueno, pues de un limón que hemos cortado finas, bueno, pues con un cuchillo o alguna historia de estas, a manera como de limonada o algún tinglao de estas. Luego además tengo, bueno, pues un poco de limón normal y un poco de limón amarillo, que lo que vamos a hacer es, bueno, pues directamente con las manos exprimir sobre el fondo de nuestra jarra, si queréis, también con ese rallador, además de rallar el jengibre, sin ningún problema podéis rallar, bueno, pues las pieles de nuestros cítricos, porque además le van a dar muchísimo perfume a nuestra especie como de limonada, un refresco que hemos bautizado como refresco margarita. Allí no solamente aprendí a doblar, sino que también aprendí, pues muchas cosas, trabajar en equipo y luego sobre todo, bueno, pues esa especie como de lección que me dieron ahí de buen gusto que yo creo que nunca se me ha olvidado. Mi madre, mis tías, todo Dios curraba allí con un gusto exquisito y la verdad que son cosas que agradeceré eternamente. Bueno, además de este poco de zumo de limón, aquí podéis haber añadido un poquito de azúcar moreno y haber aplastado un poco con estas mentas que tengo aquí que voy a añadir también en el fondo, pero sabéis que en muchas ocasiones os he hablado de que existe el jarabe, el TPT, que podéis hacer en casa, aparte es igual, es agua y azúcar o que muchas, bueno, pues en muchas tiendas especializadas en las que venden productos para coctelería, suelen vender ese sirope ya pues embotellado para que lo utilicéis. ¿Qué es esto que tengo en esta jarra? Esto es TPT, almíbar, agua y azúcar, hervido y enfriado, que lo vendéis, lo venden embotellado en muchos sitios. Añadimos un buen chorrete en el fondo para darle dulzor a la historia y es verdad, joder, pues que Margarita nos gustaba mucho el sople, así que un poquito de vodka también para perfumar nuestra limonada. Un buen chorrete de vodka, mucha sangría, mucha cerveza, me acuerdo que ahí abajo en la tienda había una nevera y entre los aquellos momentos en los que los clientes les dejaban respirar, pues bajaban ahí a dar buena cuenta, bueno, pues esos tragos de cerveza fresca o de sangría, lo que fuera. Y ya por último, lo que hacemos una vez que esto está bien meneado y bien fresco, es añadir pues ginger ale. Derramáis, bueno, pues un par de botellines de ginger ale o de una soda bien, bien fresca o algún tinglado de estos y os aseguro que este refresco Margarita no tiene rival. Para adelante voy. En homenaje a esa tienda abierta desde 1940, fijaros, esa visera que estáis viendo ahora, esa foto en blanco y negro, ahí arrancó la tienda, estáis viendo también esa fotografía al equipo en el último día que cerraron la tienda, ahí le veis a mi padre, a mi madre, a las empleadas supercampeonas y en homenaje a ellas, aquí tenéis, el refresco Margarita. Ahora cogí a la jarra y le da un trago del copón, lo que pasa es que no lo puedo. Cogí así y me lo bebería entero. Vamos a guardar rindongadas, ¿eh? ¡Joder! El programa de viernes ha tocado su fin. Desgraciadamente hemos terminado, nos quedan unos pocos minutos. Hemos guisado como auténticos caimanes, no solamente hoy, sino todos los días de la semana. Sabéis que muchas veces os decimos que los mejores planes son los que llegan el fin de semana y es importante que durante el resto de días hayáis estado atentos a esta emisión, hayáis cogido todas las ideas posibles y este fin de semana las ejecutéis. Las pongáis en marcha, vayáis a la compra, importante que mañana sábado vayáis a la compra, a la mañana madruguéis, cafelito en la plaza, hablar con la vecina, echarle un vistazo al tío bueno que anda todos los días a la misma hora por algo, el culo de aquella tía buena que tenéis fichado. Muy importante que compréis, que vayáis a caixa y que guiséis porque en el momento en el que fragáis esas cazulas maravillosas en la mesa lo que haréis será reunir a esos amigos, reunir a vuestra familia que es alucinante, es uno de los mejores planes del mundo mundial. Además esta semana os hemos dado muchas ideas porque guisamos esa crema de calabacín deluxe impresionante, hicimos unas círulas y fresas con yogur, también aquella ensalada de carraquelas, el bacalao afrodisíaco, importante que nos toquemos mucho, los tomates rellenos de Vendresca, ese bacalao Luis de Uranzu que acabamos de hacer hace un segundo o ese calabacín tolete o el refresco margarita que acabamos de ofreceros hace un segundo. Impresionante las historias y sobre todo alucinante y suculento el recetario. Esas guarrindongadas que se vienen repitiendo desde la tierna infancia, yo creo que todo el mundo come esa mezcla imposible y ese bocadillo infecto y lo viene repitiendo desde su más tierna infancia, perdón, como Javier desde Leyola, perdón, leyó a escuchar que dice mi receta es muy sencilla y sabrosa, necesitas estofado de lentejas y eso es lo pobre lo mejor, mostaza normal o engrane. Una vez servidas las lentejas en el plato se le añade una buena chorrotada de mostaza y se revuelve hasta uniformizar el color. Hay que tener a tu madre lejos, sobre todo si es ella la que ha cocinado las lentejas, la mezcla de sabores es ideal, el color final es lo que falla. Desde Huarte escribe Merche y dice sándwich de patatas fritas, joder, estoy conmigo yo de crío mogollón, coges dos rebanadas de pan de molde, les untas mantequilla salada, lo cubres de patatas fritas de bolsa, aplastas bien el sándwich que es algo muy importante y dice que es un poco guarro pero es socorrido y muy rico, doy fe. Desde Irlanda nos escribe Chisco Ruiz de Ratangán que parece como el padre del Hormund Button, impresionante, la dieta básica de este país dice de Irlanda es la patata y el pollo, es imposible ir a un restaurante y pedir nada que no aparezca con una o dos guarniciones de patata, los bocadillos de patata son habituales, una amiga que trabaja haciendo bocatas me comenta que compran patatas fritas y doritos y la gente pide que se los metan en el bocadillo, amigo arrindongada, es bien simple, llega desde Irlanda y tiene que tener alcohol, cerveza negra dice Guinness con dos cucharadas, atención, de soperas de café instantáneo, es sorprendente como dos amargos hacen un dulce, viva Irlanda y finalmente esta que pondremos en práctica que llega desde Majadahonda y la mandan a Inoa y Marta, dice hola monstruo nuestra guarrindongada, atención, es infecta, es bocata de aceitunas y chocolate entre dos bollos, tienes que probarlo, dice hay que ser bandida, cabrona y delincuente para mandar esto, o sea, bocata de bollo de leche como con chocolate, pues bien, incluso con leche condensada, pues también, incluso maonesa, pues igual también, pero ponerle olivas negras a bocata de chocolate me parece como de super degenerados, así que desde Majadahonda, a Inoa y Marta, muy importante que os toméis la medicación, muy importante, toméis la medicación y os quiero mucho, os espero a todos el lunes en este programa que se llama Robin Food Atracona Mano Armada, perpetrar vuestra guarindongada y sobre todo compartirla con todos nosotros. Gracias. Gracias. Me cago en la puta. Joder, cabronas, esto me estoy quedando un poco pillado, puede tener que rectificar todo lo que estoy diciendo. Chocolate y oliva negra no están nada malo, me cago en la puta. Agur, sorpresa toda la vida, impresionante, me lo estoy tragando y todo, chocolate y oliva negra, Ferranadrea, toma nota de esto, ¿eh? Agur, 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 agur.